Asiento por favor. Gracias. Qué gusto tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias. Hace rato que queríamos esta conversa. Pali, ¿cómo ha sido para ti todo lo que ha pasado? El año pasado fue muy potente desde el punto de vista de los reconocimientos internacionales, del Oso de Berlín, que quizá es distinto a otras carreras de colegas que, por alguna teleserie en particular, logran una masividad, una mediatización distinta. A ti, dentro del punto de vista mediático, parecía ser que llegó de golpe. ¿Cómo te lo has tomado? ¿Cómo te lo has tomado con champañita? Para que pase más rápido. Me lo tomo bien, como viene. Tampoco es tan... Tan explosivo. No, o sea, sí. O sea, el Oso de Plata es algo completamente explosivo. No puedo decir que eso es un evento más. No, es algo que cambió radicalmente todo, ¿no? Pero sobre todo lo laboral, te diría, que es lo que más cambió. Pero también vivo en Chile y Chile, ya tú sabes, ¿no? Tiene su capacidad de volvernos los pies a la tierra y de bajarnos los humos rápidamente. Y también porque tal vez yo misma he tenido una vida más bien tranquila. El Oso de Plata, que tú lo acabas de mencionar, que sin duda es un mito muy importante en tu carrera, ¿era algo que buscabas, era algo que pensaste o llega insospechadamente a tu carrera? Insospechadamente a mi carrera, a mi vida, insospechado. Nunca siquiera pensé, ni cuando estábamos filmando la película, ni en ningún momento pensé, esto va a dar para algo, ¿no? De hecho, cuando la película... Hay un primer escalón que hace la película, que es San Sebastián, que es como cuando una película entra a San Sebastián al festival y en la parte del cine en construcción. Cuando es premiada ahí, se abren muchas puertas, ¿no? Entonces, cuando eso le sucede a la película, yo quedé plop. Yo quedé así... Me llaman de San Sebastián, me llama Juan de Dios y me dice ganamos, ganamos. ¿Ganamos qué? ¿Ganamos la oportunidad de qué? Sí, de qué, como que no lograba... No, que es súper importante. Y entre medio, Sebastián me decía, tenemos producción, no sé qué. Y yo decía, ya, maravilloso, pero no me imaginé que eso... Cuando me dicen, se abren puertas, nunca pensé que iba a ser Berlín. Me dijo, ahora tenemos que decidir si vamos a Cane o a Berlín. Y yo decía, ¿qué? Pero de ahí ya una vez ir, ya, ok, ya, vamos. Yo le decía... Tú en muchas entrevistas y en ocasiones has dicho... No, no, no. Entrabe de laidad. Gracias.